¿Cómo podría tener tanta alegría? ¿Cómo sería si fueras toda mía? ¿Cómo tendría tu cuerpo cada día? ¿Cómo daría mi vida por tu vida? ¿Cómo estaría sin ti, sin tu presencia? ¿Cómo andaría sin tu apoyo, reina mía? ¿Cuánto daría por oírte cada día? ¿Cuánto tendría si tuviera tu alegría? ¿Cómo estaría sin ti, sin ti, sin ti, sin ti? ¿Cómo estaría sin ti, sin ti, sin tu presencia? ¿Qué más haría sin ti, sin ti, sin ti, sin ti? ¿Cómo estaría sin ti, sin ti, sin ti? ¿Cómo estaría sin ti, sin ti? Eres el sueño que no termina, eres todo eso que me le pasa. Eres el sueño que no termina. Eres el sostén de mi esperanza, eres la suerte que a veces pasa. Eres el sueño que no termina, eres todo eso que me le pasa. Eres el sueño que no termina, eres todo eso que me le pasa. Nunca andaría sin tu sostén, oh reina mía, tanto daría por vivir siempre contigo. Eres el sueño que no termina, eres el sueño que no termina. Eres el sueño que no termina, eres todo eso que me le pasa. Que me le pasa, que me le pasa. Que me le pasa, que me le pasa.